Adiós, amor. Salva al mundo, cuídate mucho. Mi casco, se me olvidó otra vez. Voy a tener que regresar por él. ¿Por qué dejó la puerta abierta? Este hombre. Ay, mi casquito. Sí, mi amor. Esa voz ya no la tomé. ¿Amor? Espera, amor, escuché algo. Amor. No fue nada, seguro. Seguro fue el viento. Ay, él me está engañando. No lo creí capaz. Pero esto no se va a quedar así. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí? Ay, no hay nadie. Amor, es en serio, es en serio. ¿Hay alguien ahí? ¿Estás seguro que estamos solos? Sí. ¿Quieres ir a ver? Ay, amor, qué raro. Te lo juro que pensé que había alguien. Ya ves, te dije que no había nadie. ¿A ver si en qué estábamos? Bien. Vale. Es un maldito. Pero me la va a pagar. Me la va a pagar muy caro. Estuviste increíble, mi amor. Y tú también. Oye, ¿y ya le pediste matrimonio? Me dijiste que era una promesa que lo ibas a hacer hoy mismo. Te prometo que lo voy a hacer pronto, ¿sí? Recuerda que si no lo haces, no nos vamos a poder quedar con la mitad de su dinero. Sí, lo voy a hacer. Muy bien, mi amor. Oye, ya es tardísimo. Ya va a llegar. Sí, mi amor. Mejor ya vete, ¿sí? Sí, mi amor. Y yo te aviso cualquier cosa. Me las van a pagar. Ya verán. Amor. Ya llegaste. Mi vida, ¿cómo te fue en tu día? Pues... Tranquilo. Estuvo tranquilo. ¿Sí? ¿Seguro? Es que está sudando mucho. Ah, bueno. Es que... Te tengo una sorpresa. ¿Cómo que una sorpresa? Bueno, estuve casándolo mucho tiempo y... Bueno... Creo que ya es tiempo, ¿no? Joel, ¿eso es lo que creo que es? Bianca, eres el amor de mi vida y... Sí, sí, claro que quiero. ¿En serio? Sí. Qué bonito. Te queda increíble. Pues déjame ir por algo para celebrar. Sí, me parece bien. No tardo. El amor de su vida. Maldito mentiroso. ¿Y ahora quién será? ¡Police! Suegrita. ¿Qué... ¿Qué está haciendo por acá? Nada, mi niña. Casualmente iba pasando y dije, voy a llegar un saludo a la hermosa y bella de mi nuera. ¡Qué linda! ¡Mami! Mira, aquí está tu copa. Te tenemos una sorpresa. Me gusta la sorpresa. Enséñale, mi amor. ¿Nos vamos a casar? ¡Gracioso al cielo! Bendito sea Dios. Bienvenida a la familia, mi niña. Muchas gracias. Bueno, pero no podemos brindar sin usted. Así que le dejo mi copa y yo voy por otra para brindar los tres. No me tardo. Tú siempre tan atenta. Mi amor, ¡ay, te sacaste la lotería! Ya no voy a tener que estar batallando por dinero nunca, nunca más. Pero no te vas a olvidar de tu mamita linda, ¿verdad? Ay, no, jamás, mami. Ay, niñiño. Malditos arpías. Pero ni saben lo que les espero. ¿Me puedes reservar un área de tu restaurante para mañana? Es para una sorpresita. Bueno, ahora sí, ¿vamos a brindar? Sí. Claro que sí. Salud. Por la nueva pareja. Salud. Bueno, y aprovechando que estamos aquí reunidos, brindando, les tengo otra sorpresa. ¿Qué sorpresa? Tengo reservaciones para mañana en tu restaurante favorito. Ay, mi amor. Suégrita, por supuesto, me encantaría que nos acompañara. Ay, claro que sí, con mucho gusto. Mi vida, tu restaurante favorito. Ella sí te consiente. Sí lo hace, mami. Mi amor es la mejor. Se tienen que acostumbrar, porque de ahora en adelante somos familia y los dos van a estar muy consentidos. Muchas gracias. Bueno, ahora ya me tengo que ir porque me pidieron que regresara a la estación. ¿Yo te vas? Sí, pero nos vemos más tarde. Claro, amor. Yo, yo. Aquí te espero mi próxima esposa. No. Adiós. Adiós. Bye. Ay, ya lo hiciste, hijo. Al fin me voy a poder dar la vida de rey que tanto merezco, mami. ¡Hasta que se te hizo! Permíteme tantito, mami, ¿eh? Voy a hacer una llamada. Oye, ya le pedí matrimonio y todo está corriendo viento en popa. Ok. Nos vemos luego. Te amo. Hay que arreglar este cabello, hijo, para que te veas más guapo, mi vida. Pero acuérdate que ese guapo es solo mío. Claro que sí, mi amor. Ahí viene. ¡Querida! Mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno que ya están aquí. Disculpen la tardanza. Tenía que arreglar algunas cositas. Pero lo bueno que ya llegaste. ¿Y tú eres? Ella es mi prima. Te la presento. ¿Tu prima? Sí. Soy Vivi. Mucho gusto. Mucho gusto. Bianca. Bianca. Me han hablado mucho de ti. Espero que solo cosas buenas. Claro. Pero qué guapa eres, Vivi. Muy hermosa. Viene de familia. Querida, ¿no te vas a sentar? Bueno, primero te tengo otra sorpresa, mi amor. ¿La sorpresa? Sí. Ay, va a ser esa camioneta, ¿no? La que tanto me gusta. ¿Te acuerdas de la que estamos platicando? Tranquilo, tranquilo. Cierra tus ojos. Sí, sí, sí. Yo cierro mis ojos. Ya puedes abrirlos. ¿Ya? ¿Adiós infiel? ¿Qué es esto? Dale la bolsa para que te des cuenta. Mira, realmente todo esto tiene una explicación. Yo sé que parece algo... ¿Sabes qué? Mira, no quiero que digas nada. Lo que quiero es que me expliques qué hacías revolcándote en mi casa con tu prima. Sí, mamá, explícale un poquito. Hijo, ¿cómo pudiste hacerle esto a ella? Ay, corazón. Mira, espero que esto no cambie la situación entre nosotras dos. Tú sabes que yo siempre te he querido como una hija. Señora, ya cállese. Deje de decir mentiras. La escuché hablando con su hijito. Ustedes no son más que un par de estafadores. Amor, pero la boda... Nosotros... Nosotros nada. ¿Cuál boda? Se cancela la boda. ¿Sabes qué, señora? Por favor, enseñe a trabajar a su hijito el mantenido bueno para nada. Tus cosas... Pues las voy a quemar o a ver qué hago con ellas. Pero... Bueno... Pero nos tenemos aún el uno al otro, ¿no? Y... ¿De qué hablas? No me toques, ¿sí? Te dije que teníamos un plan y si no tienes dinero no quiero nada. Pero... Al menos tengo un cuarto en tu casa, ¿no, mami? ¿Cuál casa? Si yo me pensaba ir a vivir contigo. ¿Qué vamos a hacer? Déjame pensar. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?